Soy Ilia Subolaya, trabajadora social formada en la Universidad de Málaga y especializada en cuestiones relativas a la diversidad microracial, las migraciones, el género y la adversidad afectivo-sexual. Quizás me conozcáis por mi pertenencia a diversas asociaciones y colectivos como pueden ser Biznegra o por el curso Agenda post-2030 Feminismos Africanos, que tuve el honor de ser la docente en el año 2021 junto a Mujeres en Zona de Conflicto. En ese curso vimos la relación y la importancia de los feminismos africanos a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el esfuerzo migratorio desde una perspectiva de género y especialmente desde las propias voces y criterios de las afectadas rompiendo con el paradigma de salvación que sitúa a ellas, a estas personas como un objeto y como no un sujeto político. Hoy vengo a hablaros de este nuevo curso que tendré el honor de impartir, igual que el curso anterior será online de 80 horas. Y reflexionaremos sobre el espacio de encuentro de los feminismos en una visión no occidental y la importancia que tiene a la hora de incorporarlo en las agendas, pues en el día a día seguimos encontrándonos con violencias inconscientes que se hace desde espacios que se proponen ayudar o ser aliadas. Pues, si no tenemos en cuenta lo estructural y lo institucional, no podremos hacer una buena intervención y no podremos, ni mucho menos, erradicar los problemas de raíz. Analizando estas visiones críticas, desde una posición de aprendizaje, ampliaremos nuestras miras y podemos revisarnos y ver cómo nuestros proyectos pueden mejorar. Este curso os animo a que participéis, pues podremos aprender entre todas cómo seguir construyendo un camino hacia una sociedad mejor. Un saludo.